Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Cuando va pasando quizás la etapa más dura de este confinamiento y aislamiento que estamos sufriendo prácticamente mundialmente por culpa del coronavirus, he recibido digamos una visita que esperaba desde hace tiempo y que como intuía ha sido muy enriquecedora para Macapeta a muchos niveles. Digamos que he recibido la visita de un amigo familiar que llevaba mucho tiempo sin estar juntos y que, ya digo como intuía, nuestro encuentro ha resultado fantástico, maravilloso. Es una persona, por ejemplo, ha estado en China enseñando español a los chinos, también es profesor de chino, incluso está en proyecto de formar una web de ese tema precisamente. Enseñar español a los chinos y chinos a los españoles, por decirlo de alguna manera, al menos de momento. Ya digo que es, además de una persona brillante, una conciencia libre, una mente abierta, un espíritu con ganas de ser, de lograr contactar con su parte más esencial, más divina quizás. Me ha traído, me ha traído de sus últimos viajes, me ha traído un regalo excepcional que para mí, evidentemente, va mucho más allá de lo material, como quizás indica esta pipa, esta chinum. Una pipa de los sacerdotes sadhu, de la filosofía, de las religiones hindúes, de la India. Es una pipa, digamos, artesanal, labrada en piedra y que, ya digo, nos asoma a ese mundo espiritual que, en realidad, muchos de vosotros entendéis que es, digamos, la base más esencial del canal de Macapeta. Cuyas calles, todas van a la misma plaza, por decirlo de alguna manera. Todos los temas que toco están estrechamente relacionados y, ya digo, quien ve los vídeos, todos los vídeos, o la mayoría, o la mayoría de los temas, pues ve que, como algunos amigos me han preguntado, que si esto era un canal de María de la Prima o era un canal de budistas. Pues, en realidad, quizás ambas cosas y muchas más. Esta pipa que utilizan, ya digo, los sacerdotes sadhu y otros muchos, por ejemplo, este tipo de pipas, la ha adoptado la cultura rastafari. Fabricada, según en qué sitio, en qué cultura, pues, bueno, digamos, de distintos materiales. Esta, ya digo, que es en piedra. Y está compuesta, pues, bueno, pues, una pipa hueca, más estrecha de abajo que de arriba. Y una, digamos, como en este caso, una pieza también de piedra, pero esta es redonda, la pipa, el hueco. Y esto es, digamos, angular. Que es lo que hace que, aunque encaje, por los orificios que quedan en esos ángulos, al introducirse en el tubo redondo, pues, digamos que es por donde las hierbas que se ponen en estas pipas, pues, se pueden fumar, por ejemplo. Esta cultura hindú, ya digo, es una cultura que nos puede mostrar muchísimos aspectos de esa magia o esa espiritualidad que todos somos y que, aunque para muchos tipos de, por decirlo de alguna manera, gurús, la utilización de sustancias, de plantas para, bueno, lograr, digamos, alcanzar, digamos, niveles de conciencia superiores, acercarnos a nuestra espiritualidad, ya digo, para muchos gurús no es bueno, pues, para otros muchos gurús, para otros muchos maestros de todas las culturas, ya digo, tanto arcaicas, antiquísimas, como estos sacerdotes sadhu, como modernas, como los rastafaris. Pero no solo se queda en estas culturas, porque si nos damos cuenta, en todas las culturas filosóficas, religiosas, de la antigüedad, había, digamos, este tipo de patrones, este tipo de patrones en los que, digamos, la asociación de conseguir estados mentales o espirituales en base a la ayuda de sustancias, de plantas y demás, de distintas formas de utilización, por ejemplo, por medio de inciensos, de la quema de inciensos, daros cuenta que plantas tan comunes como el laurel, pues, han sido muy utilizadas por sabios, profetas, magos, brujos, un hecho tan simple como la quema de laurel, es una quema de inciensos, ya dije, es el incienso de unas culturas alcopal de otras, pues, esa quema de esas sustancias, en, digamos, en sitios, en lugares cerrados, cerrados para que los que contribuían, digamos, a esa reunión, por decirlo de alguna manera, pudieran aspirar esas esencias y ayudarse de ellas para, ya digo, encontrar, digamos, un método más sencillo de estar en contacto con su parte más espiritual. Es difícil, digamos, que en todo el mundo hubiera personajes, ya digo, de todos estos tipos que siempre nos contaran, digamos, los mismos patrones, los mismos modelos de filosofías y que, al asociarse con ellas, siempre encontrábamos la parte, digamos, no material, no animal de nuestro verdadero ser. Hay muchas plantas, por ejemplo, que se han utilizado a lo largo de todas las épocas. Por ejemplo, la María, el cannabis, es una de ellas, una de las que, de las cinco plantas sagradas que utiliza, por ejemplo, la cultura hindú, ya digo, estos sacerdotesadus, por ejemplo. Esta cultura no es sino una más, porque si nos damos cuenta desde el budismo al taoísmo, cultura, digamos, de nuestras Américas, un abrazo a todas las Américas y a todos los americanos, todas estas culturas siempre nos mostraban este tipo de personajes, de chamanes, de druidas, magos, brujos, que ayudándose de, digamos, las distintas sustancias, al igual que hoy, pues, llegaban a conectar más fácilmente, incluso en grupo, digamos, con estados mentales, espirituales, que, bueno, quizá para muchas personas es más difícil conseguir sin la ayuda, digamos, de una u otra sustancia, ya digo. Hay gurús de todas las culturas que aprovechan la utilización, digamos, de plantas, desde cactus, abrebajes, todo tipo de plantas, ya digo, veleño, mandrábora, asenjo, o sea, marihuana, opio, muchísimas plantas que se han utilizado según qué culturas, pero digamos que con los mismos fines. Encontrar, eso, puertas a nuestra parte más espiritual, y como os cuento, hay gurús que aceptan y utilizan este tipo de métodos, y hay gurús que simplemente, bueno, utilizan métodos en los que lo único a utilizar es uno mismo, encontrarse a uno mismo desde dentro, sin ningún tipo de ayuda externa, por decirlo de alguna manera. Todas las, para mí, todos los métodos de alcanzar una meta, si bien, quizá hay algunos mejores que otros, todos los métodos de alcanzar una meta, si es, si la meta merece de verdad la pena, pues quizá, eso, sean aceptables de utilizar. Hay muchísimos, muchísimas historias que nos acercan, digamos, a esa parte espiritual nuestra, y que el mundo de los sueños, de, bueno, de distintas culturas, ya digo, desde esos faraones, esos que lograban su conocimiento, navegando en sus sueños, viajando en sus sueños a ese inframundo, a ese más allá, al igual que la cultura china sucedía también con sus emperadores, al igual que la cultura tolteca, esos sabios, nahuales, también, eso, se servían del conocimiento que adquirían introduciéndose en sus sueños, en ese mundo mágico y espiritual, que quizá nos es, digamos, vetado de alguna manera, por nuestra cultura moderna. Es un mundo en el que, como os cuento, comprender, digamos, lo que Macapeta, bueno, expone en su canal a muchos niveles, es como que hay muchas, eso, muchas ramas que van, digamos, a un gran tronco, a un gran árbol, a una gran planta, que es la que muestra el verdadero concepto. Todos los temas que muestro son como calles que van, eso, a la misma plaza, son como calles para entender, sobre todo, de que las vas asociando, temas como, eso, la prima, la marihuana, que las muestro a muchos niveles, siempre con un punto, un poco más allá de simplemente, eso, la fiesta, la cuerda, sino desde el punto más, eso, medicinal, tanto del cuerpo como de la mente. Ya digo que hay muchos apuntillos en todo tipo de vídeos, esa serie que, por ejemplo, hay en el canal de experiencias, experiencias de las personas, experiencias tanto, digamos, mentales como espirituales, esas experiencias que todos tenemos, esos sueños que todos tenemos, ese significado de cada sueño, de cada aspecto que nos muestra la parte, ya digo, que no se ve de nosotros, quizás, la verdadera parte eterna y mágica, que nos compone, o que es la verdadera composición de nuestro ser, que, digamos, nuestra mente, digamos, y sus sentidos, sus cinco sentidos, los que nos da para, eso, valernos en este mundo, guiándonos de ellos, pero viendo simplemente una mínima parte de la realidad, los sonidos que nuestro, bueno, tenue oído nos permite ver, o sea, oír, cuando hay oír, eso, sonidos que, eso, muchísimos sonidos que no puede escuchar, digamos, cosas que nuestros ojos no pueden ver, por uno u otro motivo, pero que están ahí, por pequeñas o por grandes, por decirlo de alguna manera, o por invisibles, cosas que nuestras manos no pueden tocar, o si las tocan, como el aire, no lo pueden, eso, saborear, a no ser que el movimiento haga que, de alguna manera, lo sintamos, quizás, eso, bueno, una pequeña metáfora de lo que somos, quizás tiene que estar largo el movimiento para que lo veamos, que se mueva delante de nosotros y, sobre todo, que queramos verlo. Ya digo que comprender la filosofía de Macapeta va más allá de, simplemente, las plantas, los cultivos, la parte más espiritual, la parte filosófica de ver, la vida como, eso, incomprensible para la mayoría, aún sigue estando vigente, la sociedad, es incomprensible para la mayoría que la sociedad esté organizada como está, pero sigue estando. Muchos aspectos de, bueno, lo que es el cosmos, la Tierra, lo que ha sido la Tierra tanto en la antigüedad, como las explicaciones mitológicas o científicas de lo que puede haber en eso, ahí arriba, qué es el mundo, qué es el universo, qué es la realidad, qué son los sueños, qué somos nosotros mismos. Pues eso, muchachos, mostrándoosos este pedacito de piedra, que para mí tiene un significado mucho más allá de lo material, os invito a disfrutar, de alguna manera, a instruiros, a alimentaros, digamos, de los apuntillos de Macapeta, que no quiere mostrar ninguna verdad, pero sí que, da pinceladas de ella, ¿de dónde buscarla? Al menos, ya sabéis, al igual que esta piedra se introduce dentro de esta pipa, quizá nosotros simplemente tengamos que introducirnos dentro de nuestro vacío cuerpo material, para encontrar nuestro inmenso y eterno cuerpo espiritual, ya digo, a más te, muchachos, somos uno, soy otro tú.